Después de oír al oponente de Vox, oiga, nos lo tenemos que tomar en broma, porque esta señora o estaba actuando y lo hacía muy bien, o sale del nodo, o cree que es un púlpito. Le recuerdo que es el latril del Congreso, no un púlpito de su iglesia. ¿Quiere ir a la iglesia? ¡Estupendo! Pero es que ha dicho cada barbaridad. Mire, le quiero agradecer que no haya utilizado el turno en contra, porque han sido cinco minutos que no me han sangrado los oídos. Y le querría decir que debe usted disculparse, porque no todo vale en política. No todo vale. Y la sesión de hoy ha sido casi no apta. Decir que el Gobierno promociona la pederastia me parece que es el colmo de lo que he oído en estos escaños. Y no lo podemos permitir. Ruego a la Presidencia que hagan algo, porque es directamente un delito. No, no me...